Bienvenidos a Los Espírituados, somos Pedro, yo soy Mario y yo soy Piwa y el capítulo de hoy es mezcal de chocolate con Definders, sírvanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez pues del mes de mezcal, como ven está bien fácil de hacer, chocolate caliente, lo preparan, bueno realmente pues ya está frío, tiene que ser frío. De preferencia a mí se me hace más bueno con agua, ya si quieren agregar leche se puede pues, pero llenan el vaso de chocolate caliente, le echan una rajita de canela y onza, onza y media de mezcal como ustedes gusten. Yo le pongo siempre onza y media a todos mis tragos. Porque así eres tú, así debe ser. Porque borracho. Así debe ser amigos. ¿Ya lo probaron? Sí, güey. Está muy bueno. Si quieren endulzarlo, también pues le pueden poner ya sea azúcar o piloncillo, si ya quieren hacerlo más pro, pero si no con azúcar. Pero realmente, o sea, si usan chocolate abuelita ya viene dulce, o sea, no tienen que ponerle nada. Sí, sí, sí. El clásico. Pues muy bien, en este capítulo amigos nos vamos a remontar al año 1987, en la ciudad de Tallahassee, Florida. Todo empieza cuando una señora le llama a la policía porque sospecha de dos personas que tienen, bueno que cree que en una van tiene unos niños encerrados. La policía va y agarran a estas dos personas llamadas Douglas Ammerman y James Michael Howell. Y efectivamente, la van que tenían con ellos, tenía seis niños dentro de edad de dos a once años. Estas dos personas lucían nervioso, pero ellos comentaban que eran profesores de estos dos niños. Y que los estaban llevando a un campamento en México, para un, para, bueno, un campamento, para un campamento de superdotados. Ok. Cuando revisaron la, la camioneta, encontraron preservativos, los fotos de los niños desnudos, equipo de cómputo y dibujos que creían que era de índole satánica. Ah, ya sé cuál es, güey, el tema, güey. Bueno, sí. No tengo ni idea, güey. Sí, está muy fuerte, güey. Sí, sí, está, está cañón, está cañón. Los hombres se resistieron a contestar cualquier otra pregunta que no sea de ellos, es decir, cualquier otra pregunta de dónde salieron los niños, dónde están sus padres y todo. Por lo tanto, fueron a interrogar a estos niños, que a simple vista se veía que tenían, que habían sufrido un maltrato tanto físico como sexual. Los niños, este, curiosamente no podían identificar cosas cotidianas, como televisiones, teléfonos, radios o excusados. O sea, los tenían secuestrados desde que estaban bebés, ¿o qué pedo? Ahí te va. De hecho, Mary, una de las niñas que se enfocaron más en ella por ser la más grande de todos, les dijo que para hacer sus necesidades lo tenían que hacer en el bosque. Porque ella empezó a defender a los dos adultos, ya que efectivamente sí eran sus profesores, sí eran sus maestros. Y sus padres los habían dejado con ellos desde hace más de un año con ellos. Entonces, este, pues estaban desde siempre, pero ellos estaban de manera voluntaria, es lo que comenta Mary. Y les dice que estos profesores les enseñaban diferentes cosas a cambio de recompensas. Y muchas veces las recompensas eran comida. No obstante, también les dice que ellos no eran como los líderes de esto. Que eso les sacó de onda, sino a alguien que se llama The Game Caller. Así que la policía dijo, ok, creo que nos estamos enfrentando a un tipo de culto. Vamos a reportar esto a Washington, ya que ellos estaban siguiendo la cola de un cierto culto. Y el departamento de Washington dijo, sí, efectivamente, estamos persiguiendo un culto, pero no habíamos tomado cartas en el asunto, porque no teníamos pruebas suficientes para hacerlo. Pero gracias a esta camioneta y a estos niños tuvieron razones suficientes para tomar acciones y su acción fue, perdón. Investigar el culto. Ah, exactamente, exactamente, exactamente. Este, para investigar el culto, y de hecho ya tenían bajo vigilancia un rancho donde creían que era el culto. Y gracias a estas pruebas que tenían, se metieron al rancho e empezaron a investigar. Y dentro del rancho, dentro de las casas, de las cabañas que tenían, descubrieron que dentro de, eh, tenían fotos. Fotos que esta vez no eran de niños desnudos, sino más bien eran de adultos y niños con túnicas junto con cabras sacrificadas. Mami. Y las fotos eran un poco más perturbadoras porque los niños se ven como están sacando crías de las cabras, así ensangrentadas, pues. Había fotos donde los adultos les enseñaban la cabeza cortada de las cabras a los niños ensangrentada. Entonces fue algo perturbador lo que encontró la policía. Más, encontraron ropas, libros de magia supuestamente, y un montón de aparatos electrónicos, este, avanzados, digo, los más avanzados aparatos electrónicos de la época, encontraron en la casa. Pero, 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 ¿aparatos como de producción o algo así? No, eh, de diferente tecnología, computadoras, de fax, de todo. Gracias por comentar, eh, este, eso de los aparatos, porque de hecho, en uno de los aparatos, venía un fax que decía, la policía viene, sálganse de ahí. ¡Oh! Por lo que, la policía empezó a decir así como, ok, creo que nos estamos enfrentando con un tipo de culto, pero un tipo de culto muy equipado. Organizado. Muy organizado. Exactamente, porque, este, se dieron cuenta, que ya investigando, yendo más a fondo con este culto, vieron que tenían conexiones en todo el mundo, y que tenían cuentas bancarias de más de 100 mil dólares en ellas. Muchos de los policías empezaron a creer que los niños, porque cada niño que recuperaban, les decían, no, pues, nosotros estábamos ahí de manera voluntaria, no nos, no nos, este, no nos hacían daño ni nada. ¿Pero es que era como el síndrome de Estocolmo o algo así o qué? No, no, lo que comentaron era, bueno, lo que dicen, tal vez tienes toda la razón, pero lo que dicen es que los niños, este, estaban ahí porque los padres los dejaban para hacer una iniciación a tal culto. O sea, así realmente fue de manera voluntaria, pero, eh, encontraron también documentos donde tenían registro de todos los padres, bueno, o la mayoría de los padres solteros que dejaban a sus hijos solos en casa, o familias casadas donde los dos padres trabajaban y dejaban a sus niños solos en casa. Lo que les dio a entender que probablemente muchos los secuestraban o iban con esas familias para ofrecerles los servicios del culto. Como guardería, haz de cuenta. Ándale, exactamente. Y, y, bueno, me imagino que les pagaban los papás o algo. No, pues era como una religión. No daban el diezmo. Ándale, era como, de manera voluntaria todo. Qué fuerte, güey. Ahí les va. Ahorita van a, igual, como a hilar cosas. Este, la policía por, por estar investigando este, este culto, empezaron a recibir amenazas de que, hey, deja de investigarnos o te hacemos daño. Hey, ya deja de indagar más o te hacemos daño. Pum, puras llamadas así. Por lo que pasaron la policía local, el caso, al FBI. Y gracias a eso, The Game Color, que recordemos, era el líder de, de, que les dijo la niña. Pidió una audiencia con el FBI para explicar todo el asunto, porque ya se había salido todo de control. Rupert Garner Terrell, que era el nombre de The Game Color, hizo una rueda de prensa, pero cuando llegó él, tenía una máscara del presidente Ronald Reagan. O sea, para ocultar su identidad. Ok. Y ahí mismo, en la rueda de prensa, dijo que todo era de manera voluntaria. Inclusive, trajo madres que identificaron a los hijos, a algunos hijos, pues, este, para decir, no, él es mi hijo, y yo sí se los di a, a Definders, empezaron a llamarle, para que los, para que los cuidaran y los criaran. Así le empezaron a llamar al culto, Definders. Que, de hecho, ellos mismos dicen, no somos un culto, sino más bien una organización, una sociedad, y no estamos envueltos en nada satánico. Les dice The Game Color. Sino son unas costumbres, poco comunes para la sociedad. Y empieza a dar testimonios, de todo, digo, para darle como una razón lógica a todo lo que encontró la policía. Por ejemplo, comentar, las fotos de, de, de las cabras sacrificadas, no eran cabras sacrificadas ni nada, sino eran de cacería. Que a los niños, les enseñaban a cazar y a desollar animales, para que pudieran sobrevivir en el bosque. Y los, y las fotos de desnudos, se justificó diciendo, a ver, miren, somos una sociedad, somos como una familia. Si yo entro a sus casas, y veo en alguno de sus álbumes, voy a encontrar de seguro una foto de sus hijos desnudos, cuando los estaban bañando de pequeño, o algo así. Y así justificó esas fotos de desnudos que encontraron. Y cientos y otras cosas de declaraciones que hizo, fueron suficientes para que la corte dijera, ¿Saben qué? Tienen razón, el grupo de Definders es inocente. No mames. Y cerraron el caso. Por ello, devolvieron todos los hijos, ahí les va, The Game Color, precisamente por todo este desmadre que se hizo, Dijo, ¿saben qué? Vamos a cerrar a Definders, vamos a devolver a todos los hijos de su familia, y pero por favor, libérenme a estas dos personas que atraparon en Tallahassee, Florida. Porque nos dimos cuenta, que nuestra comunidad es muy diferente a las demás, y pues parece que para ustedes es extraño. Y todos, o sea, todo pasó como si nada, pero Definders se disolvió. Pero la policía, que estuvo involucrada, se quedó inconforme, porque tenían otro tipo de pruebas suficientes para desmantelar una organización de trata de menores. Y empezaron a seguir insistiendo, y seguir insistiendo para que reabrieran el caso. No obstante, estos oficiales sufrieron más amenazas, otros fueron transferidos a otra ciudad, o algunos simplemente desaparecieron. O sea, como que estaba ahí, gente del gobierno, pues, involucrada, pues. Exacto, ahí les va. Aún no acabamos, vamos a la mitad de este caso, amigos. Bestia, güey. Una persona que siguió insistiendo, le valió las amenazas, le valió todo, porque él pensó que alguien o algo, como acabas de decir tú, Piwa, estaba respaldando este grupo, se siguió metiendo, y esta persona se llama Henry Skip Clements. Y él quiso reabrir el caso, pero no como trata de blancas, no como satanismo, y no como maltrato infantil, sino por conspiración. Porque él creía que la CIA estaba detrás de The Finders. ¿Pero se puede abrir un caso por conspiración? Está medio raro, ¿no? Pues yo creo que sí, porque digamos, deja tú este caso, deja tú este tema que tengamos. Yo creo que si dentro de, bueno, estamos enfocados en Estados Unidos, ¿no? Dentro de los Estados Unidos alguien hace un plan en contra del gobierno, yo creo que es una conspiración de los ciudadanos, en contra del gobierno, ¿no? Y se puede abrir un caso para investigación. Pues acabas de dar un caso muy específico, pero, pues, no sé, la verdad. Ah, no sé, no sé, te digo, o sea, aquí tal cual, lo que dijo este Henry Skip Clements, era como... Hay una conspiración, pues. Ajá, reabrieron el caso por conspiración. La otra tal vez era por culto y maltrato de niños. Ya ven que aquí en México no se puede reabrir un caso por la misma, por la misma falta. Yo creo que es lo mismo también en Estados Unidos de que, ah, pues lo vamos a abrir, pero por esta otra falta, que era conspiración. Bueno, entonces, bueno, y Henry Skip Clements realmente descubrió que la CIA forzó a los jueces, al jurado, de que cerraran el caso de Definders. Y logró reabrirlo gracias a las evidencias y a las pruebas y a conseguir otro jurado que tomara, como se llama, posesión de este caso. Y entonces ya junto a todo el poder del gobierno fueron a revisar los archivos de la CIA para ver realmente y encontraron lo que estaban buscando. En los años 50 y 60, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, la CIA fundó este proyecto, que sería en un futuro una sociedad, llamado Definders. Donde un hombre llamado Marion Petty estuvo a cargo de todo esto, ya que él fue un hombre que siempre estuvo dentro de la CIA, siempre, digamos, siguió sus ideales y escaló dentro de la CIA. Y lo describían como un obsesivo de la filosofía, la psicología y el comportamiento humano. Pero ¿de qué se trata este proyecto de Definders? Era aislar a cierto tipo de personas, hacer como una comuna hippie y de vez en cuando suministrarles drogas y alucinógenos para observar su comportamiento dentro de esa comuna. O sea, era como un experimento. Exactamente, tal cual, como un proyecto experimento, eso era, para ver qué sucedía con ciertas drogas que les daban. No sé si esto fue un previo al MK Ultra, pues ya ven que el MK Ultra nunca se descubrió muy bien, pero no sé si fue un preview o no, pero pues la CIA estuvo involucrado. Y esta comuna empezó a crecer, ¿por qué? Porque empezaron a juntar a gente inadaptada, gente que, héroes de, o sea, gente que tenía traumas de guerra, los empezaron a juntar, a juntar, a juntar en esa y empezó a crecer. Sí, pues gente muy vulnerable, digamos, ¿no? Exacto. Que podían aprovecharse de ellos fácilmente. Exactamente, pero la CIA llegó un momento que perdió el interés en este grupo. Dijo, ¿saben qué? Pues hay que deshacerlo. Pero Marion Petty dijo, no, a ver, a mí si me interesa, déjenmelo a mí. Y como estaba, era alguien bien posicionado en la CIA, le dijeron, ok, va, pues quédate con el grupo, no hay bronca. Pero había entrado tanta gente al grupo de Defenders que se hizo de varias personas con dinero para poder mantener esto fuera de la CIA. Pero el grupo se descontroló. Miembros. No hay problema, porque, miembros, miembros, sí, perdón. Sí, sí, sí. Se va la palabra. El grupo se descontroló y empezaron a, estos miembros nuevos empezaron a decirle, oye, y si hacemos, este, otras cosas como qué, pues, y si robamos niños, y si hacemos brujería. Qué perro, ¿no? What the fuck, güey. Y unos dicen, dentro de los escritos de la CIA, que. Amigos, que la droga se destruyen. No, pues, ya ves. Y unos mencionan que se hacían canibalismo dentro de, 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 de la comuna de Defenders. Ok. La CIA, como mencioné, ya se había salido, pero como ellos fueron los que iniciaron ese grupo. Eran intocables. Pero, ¿saben qué? ¿Eh? Eran intocables, te digo. Sí. Sí, 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 pero, eh, era como, ok. A, que se familiarizaran, o que estudiaran, o que aprendieran sobre la tecnología de internet, la tecnología de computadoras. Por eso en el rancho encontraron tecnología de punta. Este, cuando fueron, cuando llegó la policía. Porque realmente, tanto como que sí estudiaban, como como era una tapadera. Y por eso fue que, este, que la CIA, aún así estaba ligada con el grupo. Y cuando lo descubrieron, fue como que, no, no, ciérralo, ciérralo. Ahí está un, un millón de dólares. Pero, si era el caso, que no descubran más. Porque se iban a dar cuenta de todo el desmadre que hicieron. Sí, porque, pues, ellos lo iniciaron, se les descontroló. O sea, fue su culpa. No lo pararon. Y de vez en cuando, pues, iban por información a ver qué había de avances, ¿no? Ajá, exacto. Qué había de avances y era como que, oye, pues, no, o sea, están haciendo brujería y tal, 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 tal. Pues, que no descubran que nosotros estuvimos involucrados. Sí, claro. Este, bueno, total. Para finalizar con este caso, con este video. Bien, el juicio procedió y los declararon culpables, ahora sí. Pero, encarcelaron a varios supuestos miembros. ¿Por qué? Porque aún así, la CIA sigue siendo parte del gobierno. La CIA sigue existiendo. Y los que encerraron nada más fue como que, gente como de manera simbólica. Y los verdaderos culpables de Definders, se cree que siguen libres. Y hasta ahí, el capítulo de hoy, amigos. Chale. ¿Qué les pareció? Pues, a mí se me hace, ¿sabes? Siempre que, como que está el gobierno involucrado. O sea, pues, lo que más les convenía a estos güeyes era como, exactamente, como desaparecer el caso, ¿no? De que, pues, no existe, no es nada. Y con tal de que no los ligaran, pues. Porque si empezaban a agarrar gente, alguien iba a decir, ¿no? Pues, de que, no, pues, la CIA no se empezó. Ajá, ajá, exactamente. Y iban a empezar a hablar. La neta, y lo que más agacha, pues, es que a los morrillos, pues, desde chicos, ahí están ya de que, pues, metiéndolos al culto, pues, haciendo ya cosas medio atroces. Y, pues, quieras o no, o sea, se trauman y, pues, creen que eso es normal, pues. Y está bien pasado de lanza. Ya de grande, pues, ya se van cosas más extremas. De hecho, de hecho, carnal. ¿Tú qué, tú qué dices, Mario? Véste, güey, te lo juro que estoy en shock, güey. Por eso no había dicho, no, no, no. Es que no lo puedo creer, güey. O sea, sí, sí lo había escuchado más o menos y dije, véste, güey, qué fuerte y qué buen tema, qué buen caso, que está súper interesante. Y cómo, pues, el gobierno estaba secuestrando gente, ¿no? Prácticamente. Y no lo puedo creer, güey. O sea, está, está muy, muy fuerte. Necesito una serie y un documental de esto ya. No sé si haya, pero, 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 pero me urge. Y me gustó, está muy bueno el tema, la verdad. Estaba interesante. Qué bueno que les gustó. Nada más como finalizar era como, este, como dices, y que el gobierno está detrás de esto, que se supone que el gobierno es el bueno, ¿no? Entonces, como que si el, si el bueno realmente es malo, es como que ¿en quién confío? Sí, güey, estoy en shock. Ajá, pues sí, está bien difícil, ¿no? Todos los gobiernos de todos los países tienen cola que les pisen, pues. Sí. La neta. Ah, sí, 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 sí. Y vamos a descubrirlas todas. No, hombre, güey, vamos a terminar enterrados, ¿no? Encerrados en el área 51, ¿no? ¿Te imaginas que llegue la Interpol por nosotros, güey? El trago, fíjate, como se dieron cuenta, estuve, hable, hable, durante todo el tema no les pude dar tragos, pero ahorita estoy dando tragos, tragos a cada segundo. Está muy bueno, a mí me gustó mucho, porque hace cuenta, es como, ¿cómo decirlo? Pues es, como Mario, no sé si lo dijiste fuera de cámara, de cámara Mario, pero, dijiste, es como un chocomit. Sí. Y yo, sí, me encanta, me encanta, o sea, tal cual es chocolate abuelita, me gusta mucho. Yo le puse un poquito de leche, lo tengo que admitir, pero, y con la canela sabe, no sé, sabe... Caneloso. No, se sabe muy bueno, muy bueno. Y aparte, como, el mezcal, le da un toque como, me siento de chocomil de adultos, ¿me entiendes? No sé. Ok, ok. Así que yo le doy unos 4.5 pesos. Vámonos. Muy bien, amigo, muy bien. Bueno, pues yo, fíjate, me lo acabé hace como 10, hace como 10 minutos que me acabé el trago. Y, la verdad, yo soy muy fan de chocolate, güey, me gusta mucho el chocolate, el chocomil, todo eso, me encanta, güey. Y más ahorita que estoy en ayunas, me gustó, me gustó el mezcal. Y yo dije, viste, pues, ¿cómo irás a ver el chocolate con mezcal, no? Pero no sabe tan peor, ¿eh? O sea, sí le da buen sabor. Sí, 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 sí es como que, no sé, sí sabe totalmente. Como que le cambia mucho el sabor al chocolate y como que no sabe a puro mezcal tampoco. Entonces, me gustó, yo le voy a dar 3.5, Mario, le voy a dar. Muy bien, carnal, muy bien. Muy nobles. Muy nobles. Muy, muy buenos. A mí, ¿sabes? Sí me gustó, claro, está bueno. Bueno, se me hace, aparte, creo que me pasé de lanza con el chocolate. Pero no hay pedo, pues, o sea, para el chocolate, yo soy bien dulcero, pues, y el chocolate es mi dulce favorito. Así que, pues, no hay bronca, ¿no? Le eché pedazo de canela y creo que soy medio psicópata porque cuando me acabé esta madre, que me la acabé luego, luego me estaba comiendo la canela, güey. Y, pero, me gustaría también probarlo caliente, a ver cómo sabe, pues, así como, me imagino como en una cabañita así, ¿sabes? De esas que te despiertas y dices de... En invierno, acá. Ajá, sí, así, como tu café con piquete, pues, haz de cuenta que es tu chocolate, ¿no? Ya, ya. Pues, no sé si el que le llaman el pajarete, pero creo que el pajarete también es frío, ¿no? No, es que, no, el pajarete es otro pedo. El pajarete, haz de cuenta que, pues, sale caliente, pues, sale directo de la vaca. Y la leche, claro, y la leche sale casi, sí. Le eché bronca, Simón. Sale hasta con... Sale con sangre, sale con todo, güey, ¿sabes? Ay, gracias, güey. No me imagino. Se me atrapó el pajarete. Pero están bien buenos, güey. Están bien buenos. Dicen que está buenísimo. Sí. Luego... Bueno, ¿para qué calificación le haces? Le voy a dar también unos tres piguas. Unos tres piguas, amigos. Unos tres piguas. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Y recordemos, nuestros suscriptores, que tenemos una temática aquí en el canal donde escondemos una cierta imagen para que la, pues, la chequen, la descubran. Y si ustedes la descubren, pues, pongan abajo en los comentarios en qué minuto está. Para que nosotros fijemos su comentario y digamos, este es el mejor espirituoso ya que se dio cuenta de esto. Cuéntanos, Piguag, ¿de qué nos vas a mostrar el siguiente capítulo? Pues voy a hablar sobre un ritual que practicaba una civilización antigua de México y parte de Latinoamérica. Muy interesante. Van a ver, o sea, les va a gustar. A mí se me hace muy chido. Es un tema que ya me interesaba, o sea, bueno, siempre me ha interesado, pero se me ocurrió, dije, ah, pues, voy a hablar de esto, pues. Y lo quiera hacer. Ajá. Ah, pues, bueno. Síganos para que vean el siguiente episodio. Denle like. Ya lo escucharon. Denle like, comenten, compártanlo. Escúchenos en Spotify. Recuerden que ahí estamos si no nos pueden ver. Y nos vemos en la próxima. Cuídense. Saludos, amigos. Saludos.